Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios le bendiga a mis hermanos en esta hora con ustedes una vez más al hermano Gerson Paz del canal Anunciando que Cristo viene en esta tarde nos encontramos en Monte de Cristo, El Salvador parte de Usulután, aquí esta tarde andamos con nuestro pastor Juan Cruz desde Virginia, pero hoy ahorita nos encontramos en El Salvador y en esta tarde queremos compartir con ustedes después de un culto Campo Blanco, dar una bendición a nuestros hermanos aquí que Dios puso en nuestros corazones, queremos compartir con ellos una bendición, miren, gracias a ustedes comparte este canal, ahí estamos repartiendo unos víveres para las familias, en el nombre del Señor para que esta tarde puedan ir a compartir sus casas con su familia, aquí estamos haciendo la obra que Cristo nos ha mandado, no solo predicando el Evangelio, sino que llevando ese pan también queremos volver, queremos volver esto fue así de corta noticia para la próxima semana así es, ahí está mi esposa repartiendo esa bendición a cada hermana en este lugar para su familia, que esta tarde puedan compartir con sus hijos aquí estamos, miren aquí estamos en un lugar bien metido Monte de Cristo, Zulután, Salvador compartiendo esas grandes bendiciones a las familias Dios es grande, Dios es poderoso Dios nos ha proveído para poder ayudarnos gracias a ustedes también que son parte de este canal que ven los videos y eso nos ayuda para poder traer estas bendiciones aquí, a la próxima vez esperamos ayudar a otros países bendito sea el Señor, miren que bendición bendito Jesús gracias, ahí está nuestro hermano Pastor Juan Cruz también haciendo mi esposa hermanos, él es el pastor de este lugar nuestro hermano Toniel él pastorea, hay un jocote un jocote dulce pero aquí también tiene un campo blanco aquí bendito Padre, gracias Señor ahí va cada quien con su comidita aquí sí, aquí estamos gracias al Señor por sus ayudas y aquí también queremos así se compartiremos bendito Padre Padre bendito, gracias Señor aquí hemos compartido con ustedes y aquí tenemos a nuestro hermano Pastor que quiere que los salude y que salude a los hermanos allá y dígalos para que sea para que vuestra bendición y donde usted pastorea una familia muy necesitada acá en Colonia Montes de Cristo número 2 pasó de Hualache de Capán acá la iglesia evangélica apóstoles y profetas del Salvador de Cantón La Posa que hace el hijo de jocote dulce tiene un campo blanco el cual estamos atendiendo desde hace ya 9 años para la gloria del Señor las personas aquí convertidas son originales son nuevas no son gente que se ha agregado son gente nueva para el Señor aquí estamos trabajando en una familia muy pobre en este caso recursos económicos esta bendición ha sido muy grande para ellos agradecemos a nuestros hermanos y a nuestra hermana puertorriqueña y hondureña aleluya a nuestro hermano Gerson amén hermano hermano Pastor si alguien quisiera aportar si alguien quisiera podría darnos el número del teléfono si alguien quisiera aportar para que comunicaran con usted directamente le traemos directamente las cosas así es ahí el Pastor va a dar su número si usted quiere aportar donde teléfono es 60-22-61-36 con el área del Salvador ¿verdad? aleluya el área tiene que aplicarlo ya porque yo no me hace 5-5-0-3 sería 5-5-0-3 ajá de ahí el número 60-22-61-36 gloria a Dios aleluya con el Ramos ahí está si usted quiere apoyar si usted quiere apoyar y se puede poner por nuestro pastor y si no yo también le estaré dejando el número de teléfono para que usted pueda comunicarse gloria a Dios Dios le bendiga amén